Yo me comparo porque sale caro, vivir solo por una facha Ya tengo claro en donde me paro, quien soy no es por una cardalla Tengo más que suficiente para alzar la frente Me llena la gente que me gusta como vio me guillo Así me hizo y con permiso que vienen los hijos del rey Me gusta como vio me hizo Así me hizo y con permiso que vienen los hijos del rey Tengo un diseño exclusivo, un auto creativo, de lo alto pero no altivo Yo no vivo esperándolo todo, por él tengo todo, no espero y vivo Lo que soy más por lo que yo tengo, aunque lo tenga como quieran soy Y no se trata de donde yo vengo, se trata de con quien yo voy Cuidado, que por mirar pa'l lado, se te va a enredar Todo lo que has logrado, por el cielo que anda Cuidado, que por mirar pa'l lado, se te va a enredar Todo lo que has logrado Pero yo tengo más que suficiente para alzar la frente Me llena la gente que me gusta como vio me guillo Así me hizo y con permiso que vienen los hijos del rey Me gusta como vio me guillo Así me hizo y con permiso que vienen los hijos del rey Un hijo de 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 rey Que le gusta de pasarela Quiere poner bajo tu suela Lo que eres y tienes y cambiarlo por la novela Fino pan, si todo caro pa' que te mire el país Será si se siente raro Que seas fuerte pero no feliz Cuidado, que por mirar pa'l lado Se te va a enredar Todo lo que has logrado Que del cielo te me ha cuidado Que por mi arpa la Se te va a enredar Todo lo que has logrado Pero yo tengo Más que suficiente Para hacer la frente Me llena la mente Me gusta como Dios me hizo Así me hizo Y con permiso Que vienen los hijos del rey Me gusta como Dios me hizo Así me hizo Y con permiso Que vienen los hijos del rey Iro de Colombia Con todo el sabor La obvia con mi casa Unencuentro 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 Unencuentro